Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de Negocios por Internet y como muchos saben, Facebook está cambiando la modalidad, o digamos, la plantilla de lo que vienen a ser las fanpages. Es por eso que he hecho este video, porque en el fondo yo me encontré en el problema que nuevamente tenía que cambiar lo que viene a ser mi página de fans que tengo yo en Facebook. Y buscando en Internet, di con una persona que realmente me ayudó a elaborar un trabajo espectacular, un trabajo de lujo, un trabajo muy profesional la persona se llama Edward y su empresa se llama MejoresGraficas.com Voy a dejar el link debajo de este video, si quieren ustedes van a verlo aquí en donde ustedes van a poder ingresar y también contactarse en caso de que deseen también hacer un trabajo como el que Edward ha realizado para mí. Así que lo que quería era enseñaros a ustedes y navegar un poco en lo que viene a ser la nueva fanpage de Facebook. Entonces, vamos a mi página. Estamos en mi página de fans y ustedes lo que se van a encontrar es algo muy similar a lo que uno tiene en su página de Facebook personal. Ustedes van a tener un espacio en la parte superior para colocar ya sea el logo o lo que representa su empresa y un pequeño espacio para colocar tal vez una foto o una imagen que represente muy pequeñamente lo que viene a ser su empresa. En este caso, lo que me ha hecho Edward es colocarme las dos iniciales, digamos dos letras que representen mi logo que viene a ser Tecnos Fanático, la T y la F y el símbolo de lo que viene a ser el prendido y el apagado de un equipo electrónico. Ahora, ustedes van a tener, que es la parte importante, la parte de aquí, varias ventanas en donde las personas van a poder ser direccionadas, ya sea a tus fotos. En este caso, lo que me ha hecho Edward es colocar, digamos, mi canal que yo tengo en vivo, que es el Ustream, directamente en mi página de fan. Ustedes pueden hacer clic ahí y ustedes automáticamente van a ver que él ha colocado un iPad como una imagen y dentro del iPad, pues, ustedes van a poderme ver en vivo cuando yo transmita algo en vivo, ¿no? Y a su vez ha dejado la parte de abajo para que las personas puedan hacer comentarios. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, ustedes venden un producto digital y quieren hacer tal vez un evento para presentarlo en vivo, ustedes pueden utilizar su fanpage y en este caso las personas que le dejen los comentarios, pues, o preguntas, ustedes pueden responderlas en vivo gracias a lo que viene a ser Ustream y la posibilidad de colocar esto en tu página de fans, que como les digo, Edward lo puede hacer. Luego, ustedes van a tener, vamos otra vez a regresar a la página de fans, y vamos a la página que viene a ser la que los clientes van a aterrizar cuando quieren hacer clic en Me Gusta. Ustedes van a tener la parte de hacer clic en Te Gusta y, lógicamente, ustedes van a tener la opción de lo que viene a ser ingresar o suscribirse a su correo electrónico para que las personas que tal vez les interese lo que ustedes están ofreciendo, pues, puedan dejar su correo y a su vez tal vez recibir algo en forma gratuita que ustedes lo pueden hacer directamente acá. O sea, como les digo, Edward es un profesional que se dedica a hacer este tipo de trabajos. En este caso, él ha trabajado acorde a mis necesidades, pero, lógicamente, dependiendo de lo que ustedes quieran, pues, él también lo puede realizar en su página de fans. En este caso, yo le dije, por favor, agréeme lo que es lo que es suscribirse y lo otro es colocar un video en donde yo estoy sorteando una tableta Playbook de BlackBerry cuando llegue una cierta cantidad de suscriptores en mi canal de YouTube. Entonces, a su vez, las personas van a poder hacer clic en el, digamos, el logo y van a ir direccionados automáticamente a mi página web. Entonces, tengo links direccionados a mi página web. Tengo, a su vez, lo que viene a ser un canal en vivo. Tengo lo que viene a ser una parte de las fotos, que eso es algo que ustedes también tienen. Como también, a su vez, tengo lo que viene a ser todos mis videos en YouTube. Ustedes van a ver que aquí se van a encontrar con una parte, digamos, una área de donde se encuentran mis videos. Todos los videos que he subido, que son 273, ustedes van a poderlo ver y, a su vez, van a poder dejar también comentarios con respecto a los videos. Entonces, es bien completo el trabajo que Edward ha hecho para mí. Como les digo, él ha elaborado lo que viene a ser mi logo y lo que viene a ser mi página de fans. Entonces, yo, de verdad, estoy muy contento con respecto a este trabajo y dije, caray, tengo que avisar a otras personas que tal vez se encuentran en la misma situación que yo me encontraba de poder realizar su fanpage y que no saben cómo hacerlo, no tienen con quién hacerlo. Pues, Edward ha hecho un trabajo muy profesional para mí y considero que merece la recomendación del caso porque ha sido una persona que me ha entregado el trabajo a tiempo, me ha hecho el trabajo acorde con lo que yo quería y, sobre todo, lo más importante, a un precio muy razonable. Entonces, así que decidí hacer un video recomendando a aquellos que se encuentren en el mismo problema que yo me encontraba y que deseen mejorar su página de fans, que deseen mejorar la imagen de su página web o de su negocio por internet y, lógicamente, pues, darle a Edward a esta ventana y decirle a todos ustedes o aquellos que están mirando este video que si desean hacer una fanpage, pues, abajo de este video van a encontrar el link. La empresa se llama mejoresgráficas.com y, como les digo, van a encontrar en la parte superior de su página web que los van a ver ahorita en este momento, que es esta de acá. Ustedes van a ver ahí una parte que dice contacto, así que ustedes pueden contactarse directamente con Edward y solicitarle un presupuesto o ver qué otros trabajos pueden hacer para ustedes. Como les digo, a mí me ha hecho mi logo, me ha hecho mi fanpage y estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo que él ha realizado para mí. Así que recomiendo 100% a Edward. Ya saben, si están interesados, pues, mejoresgráficas.com para todos ustedes. Muchas gracias, mi nombre es José Mufarech, de Negocios por la Internet. Nos vemos en un próximo video. Chao.